Con la bendición de Dios Cerveza, más cerveza, que queremos hoy brindar Por ser tu cumpleaños, venimos a celebrar Por ser tu cumpleaños, venimos a felicitar Arriba, abajo, al centro y adentro Alcemos la copa y por ti brindaremos Salud, salud, en este día Todos queremos que seas muy feliz Salud, salud, por tu cumpleaños Salud, salud, brindemos por ti Salud, salud, brindemos por ti Arriba, abajo, al centro y adentro Salud, salud, feliz cumpleaños Cerveza, más cerveza, que queremos hoy brindar Por ser tu cumpleaños, venimos a celebrar Por ser tu cumpleaños, venimos a felicitar Arriba, abajo, al centro y adentro Alcemos la copa y por ti brindaremos Salud, salud, en este día Todos queremos que seas muy feliz Salud, 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 por tu cumpleaños Salud, salud, brindemos por ti Salud, salud, brindemos por ti Salud, 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 brindemos por ti Claro que sí Gracias por ver el video